Ecuador trabajaba cuando vivía en Chicago, siempre policía en el fuego, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, en la tierra del dólar fue, lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que, cuando el señor se apocó, de la suega se adueñó, a su cántida llamó, con la fuerza del señor, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Déjenme lo que no llaman a Dios, déjenme lo que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Gloria y paz, el sonar de las calles fue, por el sur de la gran ciudad. Una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó, entre la gente al correr, en la calle murieron, policías más de cien, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Yo la vi, y después nada sonó, solo el reloj se escuchó. Tras de la puerta se abrió y mi padre apareció A mi madre la besó y sus lágrimas secó La noche en que murió Chicago se murió Gloria y paz la noche en que murió Chicago se murió Yo la vi